Yo quiero amar a quien me ama Y ofrecer mi amor a quienes no lo hagan Nunca perder la fe ni la alegría Abandonarme en el Señor, que sea mi guía Jesús, yo sé cuán pequeña soy Pero tú estás en mí Sembrando mil riquezas Por eso voy a entregar tu mensaje Para enseñar a los demás La gracia de amarte Hagamos todo por él y en él Con ilusión y esperanza Con fuerza y gran confianza En quien tanto nos ama Y tan poderoso es Recibe hoy mi Señor Mi alma, mi verdad Y todo lo que soy Y hazme llegar al camino De amor y de humildad Que seguía Rafaela María Hagamos todo por él y en él Con ilusión y esperanza Con fuerza y gran confianza En quien tanto nos ama Y tan poderoso es 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 Y tan poderoso es